Amor infinito, amor que rompe toda barrera, amor que no reconoce resistencia, amor sin límites, en rusa nocturna, una y otra vez regresas a mí, al calor de mis brazos. Son tu alma abierta, tu aloto, y tu cuerpo ardiente, ardiente. Tu cuerpo, tu gata encendida, tu boca, volcán. Tu lengua daga, daga sutil, que rasga mis venas. Mis venas. Tu pasión en sol, radiante verano, una pasión en rosa, rosa, rosa nocturna, embriagada. Un delirio que penetra mi ser. Rosa nocturna, amor infinito, amor que rompe toda barrera, amor que no reconoce resistencia, amor sin límites, una y otra vez regresas a mí, al calor de mis brazos. Las frases son tu alma abierta, y tu cuerpo ardiente, ardiente. Tu cuerpo, tu boca, volcán, 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 volcán. Tu pasión en sol, radiante verano, una pasión en rosa, rosa nocturna, embriagada. Un delirio que penetra mi ser. Es rosa nocturna, amor infinito, amor infinito. Un delirio que penetra mi ser. Gracias por ver el video